Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de Pokémon Diamante, déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click al botón me gusta y suscríbete si es la primera vez, se preguntarán por qué me estoy devolviendo bueno, pues porque me encantaría ir por el huevo y algo por el estilo, pero antes necesitaré, primero necesitaré ir en bicicleta a marcha rápida, para así poder ir al centro Pokémon y tardar menos, y se preguntarán por qué no me voy al centro Pokémon, por una simple razón, necesitaré abrir un hueco para el huevo, y voy a comprobar el estado de mis Pokémon, bueno, Zeldin ha recibido un poquito de daño, voy a dejar a Mantullo un poque, puede que no pinte en el siguiente gimnasio, así que bueno, seguramente será temporal, y como estamos en el día, voy a colocar a Gaby de primera y quitarle el reparto de experiencia a Dami, para dársela a Zeldin, que por cierto Dami ya está al nivel 22, poca broma, tenemos su patria de experiencia y... nos vamos pitando en Nabisi, aunque olvidé curar a... bueno, primero que todo voy a ir al centro Pokémon a curar, y Pokémon me lo agradecerán, aunque... aunque solo Zeldin ha perdido puntos de salud, pero eso ya es otro cuento. ¡Vamos a ver cómo me va la mitad con Gaby! todavía nada, así que... no, vamos... no me interesa usar el Sauri por el momento... aunque me puedo encontrar cosas útiles, pero... nah... nos vamos a hablar con el montañero... que tiene un huevo Pokémon... eh, eh, hola, mira, un huevo de Pokémon, lo he, lo encontraron en la guardería de Puebloso Ciego, ¿quieres quedártelo por su pollo? pues tuyo es... y tenemos... un huevo... mmm, pues sí... es una pena que no tenga ningún Pokémon con cuerpo llamao... o si no... reclacionaría rápido, pero bueno, no importa... aún le queda mucho por abrirse, así que... nos vamos... ahora sí nos vamos de Ciudad Corazón... si... eso pensé... vamos a ver... a combatir... se ha dicho... porque no... quien sabe... de pronto, tal vez... se vaya... uno vaya encontrando... objetos por aquí... y cosas por el estilo... y el balazo... serio... pistola de agua contra... un tipo planta... bueno... no nos causa mucho daño... pero... eh... apuesto a que llevar el bag... no... no ha caído todavía... así que... vamos a acabar con Mega Godard... aunque nos resperemos pocos... puntos de salud... pero bueno... no importa... y así... voy ganando... amistad... ganamos... y... le queda poquito... eso pensé... había un... un objeto por aquí... un man junior... que sale al campo de batalla... y... voy a usar... de pronto tenga... incrementar... así que... voy a Mega Godard... uy... sí que tiene muy buen... muy bueno... muy buena... muy buena defensa especial... bueno... este... me... me causa... me causa muy poquito daño... debido a que soy tipo planta... y veneno... desarrollo para así... aumentarnos... el ataque especial... esto ya se pone... en el repetitivo... así que... bueno... lo bueno es que así... aumento... una y otra vez... el ataque especial... hasta hacerlo fuerte... está sellando su destino... mmm... aumenta su ataque físico... a ver si ya se acaba... el otra vez... el efecto de otra vez... para así... aumentar... para así... causarle... mucho daño... con Mega Godard... y así... recuperarnos... a contra de Mind Junior... wow... parece que estamos teniendo... muy buena suerte... si... y... todavía no se quita... el efecto de otra vez... ahora se va a aumentar... el ataque especial... a ver si... el otro ya se nos quita... de una... y... listo... Mega Godard... y ahora sí... ha sellado... ha sellado... su propio destino... Man Junior... y ganamos... con eso... aumentamos la misad... y tenemos miel... y... vaya objeto... que me acabo de encontrar... pero bueno... no pasa nada... un diva red... voy a usar... Mega Godard... en caso de darle... que me cause daño... ah... Gaby ataca de primera... quien lo diría... y yo pensando... yo iba a utilizar... y yo voy utilizando... Mega Godard... pensando que... me iba a atacar de primero... bueno... no pasa nada... Mega Godard... y... acabamos con... Vivarell... le drenamos... toda su energía... todos sus puntos de salud... y... clap... derrotamos a Vivarell... y... aumenta el nivel 22... es una pena que... a... Gaby no se le permita... va a ir al... a la... plaza Amistad... para aumentar... el nivel de Amistad... para así... poder evolucionar... es una lástima... pero... no importa... no es Arabia... bueno... Gaby... tendrá asistencia... si... vamos a darle... una cuchara... de su propia medicina... a... ataque a la... recibimos muy poco año... vamos a... cargarnoslo con chispa... aunque... con este gruñido suyo... no... puedo tardar... entre los tipos... volador y eléctrico... sí que hay mucha competencia... en... cuáles son los más rápidos... ah... y te viene con... un doble equipo... a demorar la batalla... por suerte... ya... acaba... cargarte que te nada... acertó un golpe... y acabó con... Sarabia... y... ganamos... algunos casi aumentan el nivel... pero... no importa... eso es lo que busco... voy por unas vallas... una valla Sanama... por qué no... muy bueno para los... Pepe... los puntos de poder... más bien... y... por supuesto... la valla... a Tania... para despertar... claro... y por supuesto... se los voy a dar... a... a... a Gaby... se le... le doy... la valla... bueno... garra rápida podría servir... pero... si... voy a darle una valla... aranja... si... mmm... si de más que... una valla... a... Sanama... mmm... se me había olvidado... darle... vallas... a mi... a mi... Pokémon... a mi... a mi... a mi... y listo... todos tienen sus respectivos objetos... vamos a ver cómo me va... aún me queda mucho por salir... y ahora sí... nos vamos... corres por las mañanas... si... todos los días... y vamos a... tendremos que luce contra esa niña... sí o sí... combatimos juntas... por eso somos tan buenas... vamos a haceros... morder... morder el polvo... hasta que tosáis... eso se lo creen... todo... entonces... hay una... ¿no ? aina... y di... baño... ni a... vajur... ni a... gaby... y... ralá... m... Karla está desventada... frente a... ralá... Hum... voy a meterle... guion... y... que Karla... Intente usar Ladrón contra Mine Junior, a ver cuánto daño le causa, mucho, Hierbalazo cuánto daño le causa a Buzz Light, lo deja en rojo, meditación para aumentar el ataque ¿Qué pedo ya no le servirá de nada? Apuesto que le causará muy poco daño a Carla, si, casi ni la deja en amarillo, vamos a usar Hierbalazo y Ladrón, y ataque rápido, no, Ladrón, igual somos más rápidos. Y listo, Gabi aumenta nivel, aumenta la experiencia de Carla, aumenta la experiencia de Sheldin también, y el balazo, y acabamos con Buzz Light, va a tardar lo tuyo en aumentar la mitad, pero, ahí vamos, bueno, entonces empecemos, vámonos, a la velocidad, aquí voy a poner la piedra espíritu, la torre sagrada, vamos a ver qué vallas serán, una valla flambu, no me interesa, la dejé plantada, y nos encontramos con un Nan, bueno, ¿por qué no? Hola, ¿de dónde eres? ¿Qué tipo de Pokémon tienes? Un desafío contra Isabela Ahí está, vamos Gabi, no, no va a ser tan difícil, vamos a Megagottad, ya está, soy 70, me vale, me vale porque ataco por especial y listo tiene un montón de virus vamos a ver que tanto daño le puedo hacer a un hierbalazo vaya acabamos con vidu otro vidu si que hay muchos vidu aquí Bye, bye Son como mágicas Bueno Básicamente son como mágicas que dan muy poca experiencia Bueno, aunque los mágicas dan menos experiencia que la que me dan los viduves Y si... Ah, ya envenenamos a viduves con el punto tóxico Pero no creo que es un mega gotas base para curarme Así que mi herbalazo ya está Parece que esta vaquera está criando viduves Porque eso es lo que veo Que cría viduves Un mega gotas Y listo Acabamos con viduves La gente guapa como tú tiene Pokémon guapos Es lógico Wow, gracias Y vamos a dejarlo por hoy Y otro día continuamos Y eso es todo por hoy Si les gustó pueden darle click al botón me gusta acá abajo Si es la primera vez que es uno de mis videos Suscríbete Subido todos los días de acuerdo a horario de mi canal Antes de despedirme voy a enviarles saludos a Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo Un saludo a todos y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego ¡Suscríbete!